Ya ven, les dije que se le iban a pasar Muy bien Aurora, ¿qué estás bailando? A mí me... Más pegada, ven, ven, yo te... No, no, es que no es así No, es que esta canción nunca la he escuchado No, mira, tú sígueme a mí, déjate llevar con la música Es Punches, tú baila, siéntela Sí, siéntela ¿Punches? ¿Así se llama? Sí, relájate ¿La canción? Nunca me imaginé que fueras tan divertida ¿Sí? Hay muchas cosas de mí que todavía no conoces, Mariano Ay, me alegro que hayamos venido Ay, a mí también ¡Aurora! ¿Qué nos encontramos? ¿Por qué no vienes a la mesa? Bueno, ¿con quién vienes? Con... Ay, no, ¿vienes con el taxista? No, es que te estás conformando con este morfuleano Aida, por favor Ten más cuidado con lo que dices Mariano es mi amigo, igual que ustedes Así que, por favor, bájenme Bueno, me voy No puedo creer A Aurora ha salido con el taxista Ay, yo no sé que tienes imbécil que a todos del mundo No sé Gracias, Aurora, por decirles eso ¿De qué? Tú habrías hecho lo mismo por mí Sí, claro, pero mis amigos nunca te hubieran dicho algo así Mariano, yo sé que el mundo no es color de rosa Y hay mucha gente con diferencias Y mucha gente tonta que piensa que la posición social es lo más importante Pero para mí, lo único que importa es lo que está aquí Muchas gracias por esta noche tan padre Me hacía mucho tiempo que no la pasaba así Siempre voy a estar aquí Para ti Lo sé Ahora te agradezco muchísimo que... Que estés ahí y que me ayudes Siempre te vi como la amiga de Teresa Y hoy me di cuenta de que no Hoy me doy cuenta de que tú y yo somos amigos Y me gustaría tenerte como amiga siempre Niño Yo no sé ¡Gracias por ver!